MOLINA DE ARAGÓN Hoy estoy visitando Molina de Aragón, donde su alcalde me ha trasladado proyectos turísticos muy importantes para su ciudad y para toda esta gran comarca. Para combatir la despoblación, para generar desarrollo, proyectos que comparte con la Junta de Comunidades en materia de medio ambiente, de patrimonio y también con la Diputación Provincial de Guadalajara. Aquí delante del que va a ser el segundo parador de la provincia de Guadalajara, un magnífico producto turístico que va a revitalizar Molina de Aragón y su comarca y otros proyectos muy importantes que en poco tiempo se conocerán. La verdad es que venir a Molina siempre me llena de alegría. MOLINA DE ARAGÓN